No es la primera vez que en este establecimiento comercial ubicado en la avenida 52 es víctima de los dueños de lo ajeno. En esta oportunidad, según nos cuenta su propietario y se evidencia en video de cámara de seguridad, hacia aproximadamente las 6 y 20 de la tarde de este jueves 17 de noviembre, dos sujetos lograron entrar por la puerta principal cuando el establecimiento ya se encontraba cerrado al público. Ya la segunda vez que los dueños de lo ajeno se ingresan aquí al local, la vez anterior también se me metieron por el techo donde me robaron portátiles, me robaron celular, disco duro, fue parte de tecnología la vez pasada. Pero en esa ocasión, y lo más raro, 6 y 20 de la tarde entran por la misma puerta de entrada, en los videos se puede evidenciar que duró más o menos dos minutos el ladrón forzando la entrada y luego entraron y demoraron más o menos 20 minutos. Según comenta su propietario, los ladrones en esta oportunidad llegaron en busca de algunos elementos en específico. Parece ser un robo selecto porque a lo que me apuntaron fue a los accesorios de instrumentación industrial porque mi actividad comercial es de suministro industrial para las empresas contratistas de Ecopetrol. Sí, venían direccionados y en los videos, en las cámaras se puede observar que buscaron y buscaron hasta que los encontraron. El hecho ya fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, quienes realizaron algunas recomendaciones para iniciar con la investigación y dar con el responsable de los hechos. Sí, ya los llamamos, vinieron, vino la CIGIN, pues la recomendación que ellos me hicieron fue acercarme a la fiscalía, poner el denuncio, que llevara los videos en un CD para que quedara como pruebas y que iban a mirar con los vecinos para hacer una cadena de videos. El propietario de este establecimiento manifiesta que se pondrá en contacto con empresas de vigilancia para tener más seguridad en su negocio y que hechos como este no se vuelvan a repetir.